Mucha atención a lo siguiente, transeúntes lograron detener a un sujeto que trató de robar a una persona fuera de un banco en Maipú. Tras el hecho, otras dos personas fueron también detenidas por la policía. Carola Garrido nos tiene los detalles a esta hora. Carola, ¿cómo estás? Sí, Roberto, esta es una historia que desafortunadamente se repite incansablemente. Se ha hecho el llamado a que la gente no haga estos giros en efectivo, menos para trasladarlo por la calle. Hay gente que incluso hemos visto que toma una micro, el metro, para poder viajar con este dinero. Bueno, este caso en particular ocurrió a plena luz del día y en el centro, además, de la comuna de Maipú. Ocurrió ayer en la mañana cuando un cliente de un banco había retirado la cantidad de 5 millones de pesos y se dirigía hasta otra sucursal ubicada en la calle 5 de abril para realizar el depósito de ese dinero. Fue precisamente en ese instante cuando fue abordado por un sujeto que estaba armado. Luego se supo que esta era un arma de fogueo, pero que lo intimidó con la intención, por supuesto, de robarle la mochila donde él llevaba estos 5 millones de pesos en efectivo. ¿Qué ocurrió? Los transeúntes se dieron cuenta de lo que estaba pasando y fueron en ayuda del dueño del dinero y finalmente lograron retener a este hombre que es un adulto de nacionalidad venezolana. Pero no estaba solo, estaba acompañado por otros dos hombres, pero de nacionalidad chilena, quien finalmente luego de la intervención de las personas que se dieron cuenta de todo lo que estaba ocurriendo fueron detenidos por la policía. Escuchemos parte de las declaraciones que entregaron testigos con respecto a esta situación. Le pegó, el caballero no quiso soltar la plata y el tipo salió huyendo y allá lo agarraron unos compañeros de colectivo. ¿Ya eran conductores de colectivo? Claro, que lo detuvieron ahí y se lo entregaron a la policía. Claro, parte de lo que ellos señalan es que él puso resistencia a la víctima, ¿cierto? Claramente no quería que le quitaran estos 5 millones de pesos y resultó con lesiones afortunadamente solo de carácter leve, por lo que tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial. Mientras, todos los antecedentes han sido puestos a disposición del Ministerio Público, quien ya está llevando a cabo una investigación para saber, entre otras cosas, si estos sujetos habitualmente se dedicaban a esto, a captar a clientes que hacían giros desde los bancos para posteriormente asaltarlos. Escuchemos lo que dijo Carabineros. Esta persona fue abordada por un sujeto extranjero que lo amenazó con un arma de fuego. Luego de generarse un forcejeo hasta ambos, esta persona es ayudada por civiles que se mantenían en lugar procediendo a su detención. Posteriormente llega personal de Carabineros quien logra la detención de este individuo, recopila todos los medios clavatorios y estos antecedentes son puestos a disposición del Ministerio Público. Bueno, de hecho, hace algún tiempo estábamos dando cuenta de un hecho de similares características y donde hubo declaraciones incluso del Ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Él hacía un llamado, en este caso, a las entidades bancarias a tomar todas las medidas del caso para asegurar la integridad de aquellas personas que hacen giros de dinero y sobre todo en cantidades importantes. Él decía que siente que también es responsabilidad del banco otorgar esa información, que haya un cubículo tal vez especial donde otra persona que está al interior de la sucursal no se dé cuenta de la maniobra que él está realizando, por lo tanto no pueda marcar a esta persona, que es el término que se utiliza habitualmente y se trata de bandas que son especializadas. Una persona que capta a esta posible víctima, otro que la sigue. Hemos visto incluso el caso de personas que son seguidas hasta su caso. Ocurrió también en Maipú hace algunos meses donde una mujer que también lleva una cantidad importante de dinero murió luego de recibir un disparo por parte de los delincuentes. Claro, Carola. Es que se va a tener que modificar necesariamente el protocolo que se realiza, o la ausencia de protocolo que existe al interior de los bancos, porque lo que pasa hoy día es que una persona que va a cobrar una suma millonaria, por ejemplo, va y hace la fila general. Detrás de esa persona, los bancos tampoco tienen sucursales muy grandes, hay un sinnúmero de otros clientes o falsos clientes que escuchan toda la transacción que está realizando esa persona en particular. Entonces, se entera del monto, se entera cómo se lo van a entregar, se entera si le van a pasar un documento o no le van a pasar un documento. Y en definitiva, hoy día, por ejemplo, lo único que podría ayudar a frenar este tipo de delitos sería que a todas las personas que van a retirar una suma que es abundante de dinero les exigieran que fueran un documento. El documento no les sirve para nada a los delincuentes si es que no tienen el carnet de identidad, si es que no está individualizada la persona. Sabemos que los documentos son la forma más segura en este momento también. Así que me imagino, Carola, también que ahí va a haber alguna modificación que hacer en términos de las medidas de seguridad. Así que, sin duda, este es un tema pendiente aquí en nuestro país. Muchas gracias por este despacho. Y el llamado es a que la gente también le pida a sus entidades bancarias realizar este trámite de la manera más segura posible. Muchas gracias, Carola. Gracias, Carola. Gracias, Carola.